Estás escuchando a Karina Aguilera Karina Aguilera En todas partes Ponte XFM 91.3 A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Mr. P En mi clan me ve El reggaeton no le gustaba Decía que era lo peor Ahora extraña la discoteca Quiere darse un show de ron Ellas esas que están buenas y casi no se consiguen Sigue, siguen Pero como ya no sale en Instagram la persiguen Sigue, siguen Lo mueve, lo mueve tan bueno que si ella quisiera En TikTok le dirían la fiera Tiene materiales sola pero no aprovecha Dale un trago y empieza a grabarla si te deja Lo mueve, lo mueve tan bueno que si ella quisiera En TikTok le diría en la fiera Tiene material de sola pero no aprovecha Siete de la tarde con veintidós minutos Estás en la frecuencia naranja de XFM 91.3 baby Y lo que estás escuchando en este momento Es este sencillo que la neta está súper buena Yo voy a pedir una explicación al título de la rola Pero ahorita, ahorita nos lo van a explicar en este momento Porque a través de la frecuencia naranja Y la línea naranja de XFM Nos encontramos totalmente en vivo Con Beggy y Kevin G Quienes se unieron para hacer esta colaboración Y presentarnos este sencillo que se llama El reguetón es lo peor Siete de la tarde con veintitrés minutos Karina Aguilera, la sonrisa de la radio con ustedes Así es que muy buenas tardes chicos ¿Cómo están Beggy y Kevin G? Buenas tardes, ¿cómo les va chicos? Bien, bien, bien Buenas tardes, Karina Aguilera Todos los que están escuchando ahora mismo la radio Buenas tardes Pues aquí, aquí Todos los radioescuchas de Córdoba, Veracruz Escuchando en este momento El de fondo musical El reguetón es de lo Bueno, el reguetón es lo peor ¿Cómo está eso? A ver, Beggy o Kevin G ¿Quién me va a explicar? Explíquenme por favor Sí, bueno El reguetón no es lo peor La peor de verdad Vamos a ponerle este título de la canción Para Te dar una polémica Justamente para eso Para que el mundo nos pregunte ¿Por qué se llama así la canción? Porque la canción es de reguetón Y trata de una chica La cual no le gustaba el reguetón para nada Lo refugiaba Pero ahora que no tiene discoteca Y no tiene como divertirse Acepta que no Que siempre sí le gustaba Ey, de mí no van a estar hablando De mí no van a estar hablando Kevin y Beggy Me da muchísimo gusto Tenerlos a través de la línea naranja Pues funciona Funciona porque La neta es que el título de entrada Llama mucho la atención Y yo dije ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que el reguetón es lo peor? Pero me da muchísimo gusto Escucharlos Tenerlos en vivo en este momento A través de la línea naranja De XA FM Y cuéntenos chicos ¿Cómo es que se unen? ¿Cómo surge esta colaboración? ¿La idea? Cuéntenos un poquito más Para toda la gente de Córdoba Veracruz Pues mira Nosotros somos Tres artistas independientes Afortunadamente Uno no puede estar aquí con nosotros El día de hoy Sin embargo Pues como te cuento Somos independientes Y nosotros Llegó un punto Donde decidimos juntarnos Para hacer música Pues De calidad Porque pues somos amigos Ya desde hace tiempo Y dijimos O sea Si los tres hacemos música ¿Por qué no juntarnos Y hacer una canción? Bueno Varias canciones Y pues esta es una de muchas De todas las que van a seguir De nosotros Así que podrían esperar Mucha música más Sobre nosotros tres Que pues Esperemos de ese encante Como nosotros Oye pues sí De entrada Sí me encanta El video está muy Está muy Muy padre Y la verdad Es que tiene Tiene onda esta rolita Y además Los tres Guapísimos Súper artistas Súper Súper Comprometidos Y trabajadores Con este proyecto Gracias Me encanta Me encanta la idea Chicos Mande Mande Cuéntame Eso No hombre Muchísimas gracias Chicos Y pues cuéntenos Un poquito más Que viene Que viene Van a volver A colaborar juntos O van a seguir En promoción Con esta rola Que la neta Tuvo muchísimo Muchísimo éxito En cuanto fue lanzada Ahí en las diferentes Plataformas Especialmente En Spotify Donde les fue Bastante Bastante bien Perfecto Pero al final Fiesta Porque el ambiente Lo pone Pues lo pone uno Pero también La buena música Como esta Que ustedes nos presentan Con el reggaetón Es lo peor Así es que Voy a dejar esta rola Para que toda la banda De Córdoba Veracruz La escuche Y cuéntenos Por favor Cómo podemos estar Más pendientes De ustedes Cuéntenos Déjenos sus redes sociales Por favor Para que Todos los fans Toda la banda Los vayan a seguir En este momento Y no perdamos de vista Este gran proyecto Veracruz Ok Y aquí a mí me encuentran Igual en Instagram En un TikTok Como KevinG MX Perfecto Perfecto Pues que el reggaetón Es lo peor Está ahí poniendo Todas las plataformas Para que vayan a escucharlo Si les gusta Y pues muchísimas gracias Por el espacio Y por el tiempo Muchísimas gracias A ustedes chicos Esta es su casa XFM es su casa Y cuando gusten Cuando pase esto Cuando todo esté más relax Los esperamos aquí En la cabina naranja Muchísimas gracias Muchísimas gracias chicos Que tengan una excelente tarde Y bueno ellos fueron Nada más y nada menos Que Beggy KevinG Nos faltó por ahí Gabea Pero síguelo Síguelos a través De las redes sociales Y quédate con este sencillo El reggaetón es lo peor Que la neta Está muy bueno Escúchalo aquí En XFM 91.3 En todas partes Ponte XA El reggaetón no le gustaba Decía que era lo peor Ahora extraña la discoteca Quiere darse un show de rock El reggaetón no le gustaba El reggaetón no le gustaba